Patrick, muchísimas gracias por cuidarte, Corny. El dorsia, impresionante. ¿Cómo diablos conseguiste la reserva? Suerte, supongo. Llevas un traje precioso. No me lo digas, no me lo digas. A ver... Valentino Couture. Ajá. Parece tan suave. Con el cumplido bastaba, Luis. Hola, Halberstrand. Bonita corbata. ¿Cómo diablos estás? Halberstrand me ha confundido con un capullo llamado Marcus Halberstrand. Tiene su lógica porque Marcus también trabaja en P&P y de hecho se dedica exactamente a lo mismo que yo. También tiene debilidad por los trajes de Valentino y las gafas de Oliver Peoples. Incluso vamos al mismo peluquero, aunque mi corte es más moderno que el suyo. ¿Cómo va la cuenta, Ransom, Marcus? Va bastante bien. ¿En serio? Qué interesante, ¿no va? Estupendamente. Ya sabes. ¿Cómo está Cecilia? Es una gran chica. Sí, tengo mucha suerte. Eh, Halberstrand, felicidades por la cuenta Fisher. Gracias, Baxter. Oye, Paul, ¿squash? Llámame. ¿Qué tal el viernes? No, imposible. Tengo una reserva para las ocho y media en el Dorcia. Hacen un ceviche de erizo de mar increíble. ¿El Dorcia un viernes por la noche? ¿Cómo lo ha conseguido? Creo que se está tirando un farol. ¿Es un gramo? Tarjeta nueva. ¿Qué os parece? Vaya, muy bonita. Mírala. Las recogí de la imprenta ayer. ¿Bonitos colores? Color hueso. Y la letra es algo llamado Silian Rail. Muy chula, Batman. Pero eso no es nada. Mira esta. Esta es mucho mejor. Cáscara de huevo con letra Romalian. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Bonita. Dios, es preciosa. ¿Cómo ha llegado a tener tanto gusto un palurdo como tú? No puedo creer que Bryce prefiera la tarjeta de Van Patten a la mía. Pero espera. Aún no habéis visto nada. Letra en relieve. Color nimbo pálido. Blanquecino. Impresionante. Muy bonita. ¿Qué opináis? A ver la tarjeta de Paul Allen. Qué bello ese color sutil. Casi blanco. La exquisitez del grosor. Oh, si hasta tiene marca de agua. ¿Te pasa algo, Patrick? ¿Estás sudando?